y este bueno perdón así este aquí estoy aquí con un mapa para jugar gameplay de poder playtime que es mi mapa es que mira tiene por allá está el mapa bueno pues aquí están muchas cosas es casi idéntico casi no digo que es igual la p del poder playtime playtime mejor dicho y bueno vamos a empezar a jugar el modo historia aquí estoy creativo para que lo ven ahora sí modo historia bueno voy a ir a la fábrica ya que me llegó una nota bueno empecemos esto duele si duele la nota que tengo dice que muchos de tus compañeros de la fábrica habían desaparecido hace unos meses que suerte que tú no estamos ahí bueno te invitamos a que descubras lo que pasó en la fábrica muchas gracias bueno vamos a apretar acá un ratito donde estoy ok se supone que eso es este es el peluche ese de los comerciales que feo se ve mal no importa a ver a qué colores verde rojo azul bueno se lea este no sé ya no me importa un rosado bueno me parece que tengo algo para abrir estas puertas ahí hay algo azul oscuro bueno no puedo pasar aquí hasta que tengo la clave de los códigos este que más no puedo pasar no sé dónde ir hay ya sé ya sé ya sé los colores los colores los colores amarillo hay no voy a poner todos estos colores verde rojo celeste y rosa es el código con altavoz verde rojo celeste y rosa muchas gracias wow esto se ve un poquito raro uy mira bien ok palanca vamos a ver la palanca creo que ya sé dónde va esto muy bien esta palanca es bonita hola ok bueno a decir verdad mi traje está un poquito incompleto bueno ya después lo veré bueno ya puse eso todo bien bueno se me acabaron las palancas por poner eso bueno se supone que tengo que activar esto escuchen Anderman pero no importa no manches esto es el mejor amigo que tienes y te abraza que horrible se ve tremendamente horrible wow o sea que exageración que es esto muy grande muy muy grande y como activo esta puerta Quinto, una, dos, tres Cuatro llaves Ey A ver, estoy No pasa nada ¿Eh? Saltó algo ¡Eh! Sí, saltó esto No sé qué pasó, bueno, no importa Tengo solo una palanca, ¿eh? Bueno, aquí será Ok Bueno, parece que Acá hay una palanca Ahora tengo que activar esto Esto Y No sé, creo que eso nomás Bueno, parece que no hay nada malo ¡Ahhh! 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 Respira Respira ¡Ahhh! 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 No, desapareció El mono desapareció ¿Eh? Una puerta No lo había visto antes No, me voy a... ¡Ay! Odio estos pasillos largos Odio estos pasillos largos Bueno, parece que aquí vamos a tener que hacer algo más Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Algo me tiene que dar ese interruptor Pero necesito una palanca para ponerla aquí Así que... ¡Wip, pup! ¡Ay, no, 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 no! Mejor no lo mire No hagas contacto visual Mira, acá está lo demás que me falta A ver A ver Muy bien A ver, palanca ¡Uy! ¡Uy, mira! Esto, esto es... La fábrica No recuerdo que tenga estas cosas Nunca me enseñaron esta parte de la fábrica Parece que eso me tiene que lanzar algo Pero no pasó nada ¿Qué pasó? No me di cuenta Pero la palanca ya se había tirado ahí Eso me da miedo Se supone que estaba acá, ¿no? Me falta un azul Para poder activar los dos ¡Ah! ¡Tengo suerte! Es que dar buena suerte es lo mío Este... ¿Cómo pasó? No lo activé bien Pero ya Listo Ok Me parece que hay mecanismo Listo Esta... Algo me va a decir que tengo que apretar a esta palanca Así que empezamos con mi espada Porque puede haber bichos Ahora esto Encendemos esto Y ahora esto ¡Sí! Bien Escaleras ¡Wi, wii, 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 wii! Espera ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Wii! ¿Dónde estoy? ¡Wii, wii! Falta un botón para poder hacer esto Escaleras Nadie se va haciendo un juguete Ok Parece que tengo que recolectar un juguete O creo No sé No sé Ya estoy aquí hace unos meses Entonces ya sé lo que tengo que hacer Esto Creo que esto Esto Y esto Y esto Un botón Ok, ok, ok No me importa Voy a matarme Au Bien Ya se activó Ahora hay que activar esto 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 Y esto Bueno Creo que ya Ay, mira, ahí está Ya llegó rapidísimo ¿Eso Soy yo o esto está cerrado? Ah, está cerrado Yo pensé que estaba más abierto Se supongo que esto será mi juguete, ¿eh? Muy bien Ok Es un camión Un camino negro ¿Una palanca? Ayúdame Pan de Dios Pan de Dios Pan de Dios Ah, ahí viene 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 No maldita sea Maldita sea Una palanca que es eso Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hago ¿Eh? Ok, ven aquí Ven aquí Que vengas Ay, demonios Voy a tener que romper esto Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Maldición No puedo romper esto Uy, uy, ven acá, ven acá, no Ven aquí Que vengas Esto da miedo No quiero Uy Este, creo que Ya está ahí nomás Yo te dejo ahí, ¿ok? No, mejor me voy corriendo, esa cosa si está ahí, no, yo me voy corriendo Chao, cosa Como te llames Uy, ¿qué es esto? Una puerta cerrada Ay, a ver ¿Qué es esto? Abriste mi jaula Bueno, eso es todo por el capítulo número uno de De, de, por el playtime Se supone que este man tenía que caer por acá Ahora vamos a intentarlo una vez más A ver, pero primero quiero Sí, ahí están los mecanismos de algunas cosas Así que vamos a ponernos en Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el desgraciado Ok, parece que sí quiere venir Siento que me voy a quedar Estaba oseo cerca No entiendo, ¿por qué no cae? Bueno, se nos fue el, el nuestro amigo Bueno, voy a dejar que me mate Bueno A ver, ¿dónde estoy? Bueno, el mapa es un poquito largo Como ya les dije Este es uno del juego que me gusta Aquí está la P, no sé Aquí no hay ni dentro No hay nada Detrás de esto no hay mucho No hay nada Aquí abajo es el fondo que usé para La, 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 la característica esta de Boogie Boogie En el escenario aquí Ya por aquí Ya hay una, una, un interruptor que les mostré Esto te lleva al fuego Bueno, ya, aquí ya está todo activado No Ya bueno El mecanismo de que Boogie Boogie se haya caído Fue cuando yo puse que esto se activara Bueno, solo la palanca esa Cuando la apreté Bueno, pues Se cayó Boogie Boogie Con esta trampilla Que es esto Y bueno, pues ahí están los mecanismos En las puertas no hay nada Si algún día vayamos a tener el capítulo 2 en 2020 Este se pone que sería la mano Aquí ya sería lo demás El oogie Boogie que está por aquí Sería el de la ventilación del juego original Donde cuando estás recolectando las cositas Aparece oogie Boogie Hola mijo Este es uno de mis personajes favoritos Este es el oogie Boogie Acá también está el mecanismo Por acá esto Por acá Ahí está oogie Boogie Que sí me dio miedo Es que este mata raro Y camina así Y medio No sé Me dio un poquito de miedo El cargador se llama Funtima de Fil La primera versión Estuvo un poquito rara No me gustó tanto Pero esta ya segunda versión Ya Ya está bonita Más igualito Dice Bueno, cuando estaba instalándole esto Me parecía Beta 3 Todavía no disponible Entonces Va a haber una Beta 3 Algo me dice que va a ser Súper parecido Al juego original Ya que este personaje Ya ha hecho bastantes cosas Mecanismos Mods Y esas cosas Mira, por acá está la persecución Con el Con nuestro amigo Mira, acá está Nuestro amiguito Ay, ay, ay Este nos abrió El abelete Esto iba a durar Bastante largo Entonces, bueno Solo es eso La palanca que Activa a oogie Boogie Por eso Cosa Por acá Bueno, que no se puede Se me olvidó Casi me muero Estuve corriendo 3 horas Bueno, eso no sirve Pero estuve corriendo Por aquí Por aquí Tenía de verdad Hace miedo Porque Tenía miedo Que me mate Supone que oogie Boogie Tenía que venir por acá Y se caía Y pum Se moría Y yo tenía que Y yo se pone Que tenía que mirar Por atrás Me caía por acá Y tenía que seguir Y bueno Pues la flor No es mucho Es una flor Normal Y corrupta Aquí está Aquí está la puerta Donde está Atrás del amario Esto Aquí está Pobby Que todavía no es Una Pobby Muyica original Pero ya cuando salga Una actualización Y vengan con las cositas Haré una administración Del mapa Y así vendrá Con todo Y Gracias por ver Y así vendrá Y así vendrá Y así vendrá